Coquillades con palteros, cantan a la vida con fraternidad En las aventuras y sus desventuras, luchan porque reine la felicidad Aman la justicia, aprecian la verdad, marchan por senderos de franqueza y amistad Sobre mar y tierra, en lucha sin igual, contra la injusticia ellos siempre luchan Es por eso que, sencillo coquillades con palteros, cantan a la vida con fraternidad En las aventuras y sus desventuras, luchan porque reine la felicidad Así que mis parientes vivían también en la isla de la juventud Sí, Cote, vivían tantas cotorras, que en una época se le conoció como la isla de las cotorras ¿Y este quién es? Este animalito se llama Almiquí, es una de nuestras especies más raras Vive en estas montañas, quedan pocos, está prohibido cazarlos Pero hay quienes no hacen caso de la ley Ahí viene el tío ¿Qué ocurre? Miren lo que encontré Hay un irresponsable cazando a Almiquíes ¡Caray! Voy a explorar a ver si lo sorprendo No te preocupes, que pronto estará de vuelta Si veo a ese, me va a oír ¡Caray! No he visto antes a este animal ¡Tú eres! ¡Eh! ¿Por qué huías? No te voy a hacer daño Perdona, pero es que temía que fueras un cazador Por aquí hay uno que no nos deja en paz Él ha acabado con casi toda mi familia Por eso me escondo aquí Para que no me coja Ese cazador está violando la ley A ustedes, todo el mundo los quiere y los aprecia ¿Hablas en serio? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Ya escampó! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Ay, gracias Hace un rato que escampó Y Coty no viene Es mejor salir a buscarla ¡Cecilín debe estar preocupada! Por aquí llegaremos enseguida ¡Ya cayeron! ¡Bruno! ¡No! ¡Escapa! ¡No! No, no te dejaré sola ¡Maldición! Aquí están sus huellas ¡No podrán escapar! Por allá ocurre algo raro ¡Ahora verás! ¡Miren! El cazador persigue a mis amigos ¡Al ataque! ¡Maldición! 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 ¡Auxilio!